El Salvador Un pueblo pequeño en territorio Pero grande en corazón Hemos pasado momentos duros Guerras Terremotos Huracanes Y últimamente Estamos enfrentando A políticos corruptos Políticos Que nos han engañado Y que nos han robado Últimamente Hemos tenido presidentes Que han llegado a lucrarse del país Que se han hecho millonarios Que han enviado fondos A su partido político Y teniendo todo eso Las pruebas La fiscalía no procede a investigar nada Que tristeza Insulta nuestra inteligencia Al creer que uno No va a cuestionar ese tipo de cosas Ya no más Trabajo para todos Trabajo para todos No te lo creo No te lo creo ¿De dónde vas a sacar trabajo para todos? ¿De dónde? ¿Acaso no ves la realidad del país? Un país Un país no se puede cambiar de la noche a la mañana Pero sí podemos irlo cambiando poco a poco Ustedes gobernaron por 20 años Y lo único que hicieron fue robar Y aún así tienen el descaro De decir que Son la mejor opción para el país Este mensaje Es para vos Alianza Republicana Nacionalista Arena Y no es una campaña de odio No Es una campaña Para decirte las verdades Y para que sepas Que el pueblo tiene memoria Y no Olvida No vamos a olvidar lo que hiciste Y como tienes al país No se puede tapar el sol con un dedo Y le voy a seguir diciendo sus verdades Cada vez que pueda El pueblo Abrió los ojos Abrió los ojos Enrique Hernández